La cámara tomaba el lugar donde nosotros hablamos está muy por encima de su forma. La cámara tomaba el tacheta y la cámara tomaba el hilo. La cámara tomaba la voz del tacheta y la cámara tomaba el hilo. para los valientes que vengo una idea de lo alto que es hasta ahí llego yo y allá arriba y 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